Como tu amor es difícil hallar otro igual Como tu amor no hay ninguno en el mundo Yo por tu amor soy capaz de la vida entregar Y es que tu me has sabido enseñar Amarte sin reserva Nada es mejor que haberte conocido Y disfrutar esta vida contigo Y es que tu amor me ha devuelto la fe Y es que en ti yo encontré Mi verdadero amor Solo tu amor me ha llenado la vida Solo tu amor me llenó el corazón Yo sin tu amor se me haría difícil cantar Y es que tu eres la musa ideal Que inspira mil canciones Nada es mejor que haberte conocido Y disfrutar esta vida contigo Y es que tu amor me ha devuelto la fe Y es que en ti yo encontré Mi verdadero amor Mi verdadero amor Música Nada es mejor que haberte conocido Y disfrutar esta vida contigo Y es que tu amor me ha devuelto la fe Y es que si no encontré Mi verdadero amor Amor Dime si te gusta Música 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 Música